bueno que tal chavales como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vídeo análisis de la primera jornada en esta bueno pues inicio de la liga española con el juego liga fantasy puntos fantasy como veis lo primero agradeceros la acogida del primer vídeo de hace una semanita aproximadamente inesperado la verdad que era un vídeo bueno muy sencillito un poco planteando un poco cómo cómo va este mundo del punto fantasy y este juego y lo primero como digo agradeceros la acogida inesperado muy muy inesperado pero bueno como siempre digo dos de mis principales aficiones los videojuegos y el fútbol y bueno intento un poco juntar en este canal pues ese tipo de cositas no que más me gustan bueno os voy a enseñar antes de empezar al análisis de la primera jornada que nos ha deparado pues cositas interesantes que ahora expondré un poco los parámetros que sigue este juego es de que muchos de vosotros sabréis pero bueno si lo sabéis pues refrescaros un poco y si lo veis los parámetros y las condiciones para bueno para los puntos de fantasy bien como veis partido jugado más de 60 minutos dos puntos partido jugado menos de 60 minutos un punto con de portero o gol de un defensa seis puntos gol de centrocampista cinco puntos gol de delantero cuatro puntos gol en propia puerta puerta menos dos asistencia de gol último pase que provoca el gol ojo tres puntos asistencia sigol último pase que provoca ocasión manifiesta de gol un punto portería cero del portero por supuesto habiendo jugado más de 60 minutos cuatro puntos portería cero del defensa habiendo jugado más de 60 minutos cuatro puntos portería cero del centrocampista habiendo jugado más de 60 minutos es importante muchas veces lo vamos a ver que si no juega en ese tiempo pues bueno no va a sumar dos puntos y portería cero por parte delantero del equipo de su equipo delantero habiendo jugado más de 60 sería un punto penalti fallados e indistintamente de la marcación sería menos dos penalti parado por supuesto de importe que te pare cinco puntos penalti provocado dos puntos goles recibidos tanto por portero como defensa sería menos dos y del del medio y del delantero cada dos cerrados tanto de todas las posiciones sería menos uno tarjeta amarilla menos uno doble amarilla sería menos uno tarjeta roja directa menos tres paradas del portero cada dos sería un punto luego la nota la nota marca puntos marca dependerá de lo como veis de los puntuaciones dados por los cronistas de enmarcará en la exposición de cada partido de esta primera jornada pues veréis los puntos que van dando como puede ser 0 1 2 3 y 4 ahora los voy a explicar pero bueno aparte de estos puntos marca el parámetros y condición hay estos bonos de ataque remate a puerta cada dos sería un punto regates logrados cada dos un punto llegadas al área cada dos un punto bonos defensivos también hay balones perdidos cada diez menos uno para un recuperado escala 51 y despejes cada 5 1 bueno dicho esto voy a empezar con el análisis de cada partido voy a empezar con él como veis en pantalla girona valladolid 00 ahí veis un poco la crónica resumida los valores que le da los cronistas marca veis las estrellas lo que antes hablamos una estrella 1 2 estrellas 23 y hasta el 4 veis poli girona pero por 2 granel 2 por 2 más y portero de valladolid 2 galero 2 alcaraz dos puntos más que van a sumar y toni 2 tarjetas para alcaraz y para granel también eso importante y como digo 0 0 lo estáis viendo de aquí decir que sumado todas las acciones y todo lo antes resumido del girona destacaron bernardo con 10 puntos fantasía juan p granel y bono 8 puntos fantasía y en valladolid si podríamos decir que bueno kiko olivas 10 nacho 9 pero sería el mvp de del partido sería calero como y veis con 11 puntos fantasía bueno pasamos al siguiente partido betis 0 levante 3 y ves el el resumen un poco y las estadísticas con con los puntos y demás como veis del betis juniors dos puntos básicamente coque postigo chema toño de levante jason también dos puntos y roger morales 3 porque como veis roger pues bueno consiguió el minuto 37 el el 01 luego morales metió dos bolitos en el 54 tras una cabalgada de 60 metros como veis y en el 94 a base de rafael pues su segundo gol tarjetas amarillas para luna y para morales de aquí decir que lógicamente ya veis un doble goleador por parte de morales pero bueno vamos a decir que más 17 puntos fantasía oyer y postigo 11 coquijas son 10 pero como digo morales morales con esos dos goles se pone con levin y vivir del partido con 21 puntos antes y que lo haya tenido en el equipo pues 21 puntacos siguiente partido centa uno español 1 ahí lo veis hugo mayo sumados araujo 2 por parte del celta javi lópez 2 hermoso 2 veis las tarjetas amarillas para bryce méndez y aguas pas mar roca junior y vida los goles por parte de de hermoso en el 45 01 y en foto en buen propio beta david lópez en el 51 el resultado final 11 los puntos fantasy quedan lo más importante resaltar por parte del conjunto gallego sería hugo mayo con seis puntos fantasy y el mvp del partido que sería mario hermoso no sólo por bueno con 12 puntos como veis no sólo por por el gol sino por bueno también suma las recuperaciones y los despejes aparte de las dos estrellas marca que le han dado y a real uno real sociedad 2 lo veis mario con 22 puntos marca cazorla con 2 muy contento por la vuelta de cazorla después de tanto tiempo tanto tiempo y ahí lo tenemos otra vez había el cañón morales morlanes 2 y ahora moreno 2 por parte de la red sociedad rulli saldua juan mi y julian jose 2 tarjetas para morlanes teo caseres juan mi y saldua goles en el 16 y era moleno tras jugada personal y william josé en el empate en el 40 aprovechando un error de juanis mori y en el 71 el 1-2 definitivo desde la frontal de aquí resaltar los siete puntos de william josé con el gol suma juan mi con seis puntos y el mvp del partido ocho puntos para gerard moreno barcelona teresa a la vez 0-3 en 2 coutinho 2 jordi alba busquet vidal 2 y mes y 3 pacheco 2 la guardia 2 maripán 2 duarte 2 y rubén sobrino 2 amarillas para torres y maripán los goles en el 64 mes y de falta por debajo de la barrera en el 82 coutinho con la derecha desde cerca y el 3-0 definitivo messi con la izquierda desde cerca resaltar a messi con nada más nada más con doblete tres asistencias sin gol puntos por remates tiros a puerta y tres estrellas que le están dando pues firma el mvp con 22 puntos si tenéis 91 millones que es lo que cuesta ahora mismo pues bueno ahí podéis ver el mercado y si os sale pues todos los días que van saliendo jugadores si no sale messi pues bueno si tenéis esos 91 millones pues a mí se vería el presupuesto porque con los 10 iniciales complicado pero está claro que es una inversión de 100% calidad eibar 1 huesca 2 como veis dimitrovic dos estrellas peña 2 y joan 2 y escalante 2 la huesca huermel miramón echeita pulido gallar con 3 gusto 23 melero muy gómez 2 trajetas para jordan y y longo bueno goles 2 de gallar en el 5 y en el 40 y escalante el definitivo 12 en el 68 escalante se pone con 6 puntos fantasy pulido de huesca 8 y el mvp al es rayar con 18 puntos rayo 1 sevilla 4 como veis dos puntos marca para barba del rayo y del sevilla jaer maneja navase escudero el mundo vázquez y tres para andrés silva amarillas para pozo con los goles el 14 vázquez andrés silva pues tres golitos que se ha embarcado en el 31 el 45 y en el 80 y en barba hace el 14 de penalti el tema de puntos pues bueno en barba tiene siete ganados siete puntos fantasy y por parte de sevilla pues bueno tenemos a franco vázquez con 12 escudero con 10 y el mvp del partido andrés silva con 18 puntos con sus tres goles y esas tres estrellas marca el mp de este partido esperemos que en las siguientes días o semanas actualizan el tema de las caras porque hay algunos jugadores que todavía no tienen bueno habéis visto como andrés silva todavía no tiene su cara y que las vayan poniendo poquito a poco para mejorar el juego y disfrutar todos de él pasamos al real madrid 2 getafe 0 como es bueno pues en el getafe no hay valoraciones punto marca pues una estrella en la madrid estamos con carvajal con 2 sergio con 2 nacho con 3 cross con 2 asensio 2 y bail 3 amarillas para molina amat de llene mata marcelo arrambarri bruno cabrera pero uno trabaja al de cabeza por encima de soria y el 2 bail tras un centro de asensio puntos marca pues bueno casi todos los jugadores de madrid con ese 2-0 pero resaltar ramos 9 puntos navas 9 puntos bail 10 puntos nacho 12 puntos y el mvp del partido 15 puntos para carvajal valencia 1 atlético de madrid 1 ahí lo veis dos estrellas marca para neto 2 para pizzi viacaví paulista condobia soler guas y rodrigo por atlético 2 dobla juanfran sabic coque dos correa vitolo ritman y dio costa tres estrellas amarillas para sabic garay juanfran filipe rodrigo y goles de correa en el minuto 26 lo veis la descripción y el empate en el 56 de rodrigo en puntos fantasy pues bueno por valencia resaltar a vas con 8 atlético correa 8 gritman 7 pero el en tv del partido para gabriel con 9 puntos atlético de bilbao 2 le ganes 12 estrellas marca para simón perú un día y del ganes cuellar el zar jonathan silva y carrillo dos estrellas tarjetas para ayer ahí raúl garcía le gané yuri raúl garcía del atlético atlético jonathan silva santos y muniain goles de perú en el 27 1-0 empata jonathan silva en el 33 en el descuento el definitivo 1-2 por parte de muniain respecto a puntos fantasy pues bueno podemos resaltar por parte leganes jonathan silva con 7 puntos perú se pone con 10 pero el en tv del del partido sería susa eta con 12 puntos hasta aquella análisis de la primera jornada decirme los comentarios que bueno si queréis que siga jornada jornada pues poniendo un poco partido a partido lleva tiempito pero bueno al final pues si veo que os animáis y apoyáis pues este tipo de cositas que pueda ir haciendo pues perfecto si no pues bueno si la gente pues veo que no no es interesante no resulta interesante pues bueno me dedicaría un poco a la segunda parte de del vídeo como como os digo a cada primera jornada cositas que se me están planteando gente que está comentando el temita bien ahora mismo tengo dos dos ligas podéis hacer todas todas las ligas que queráis en el más lo veis creamos una liga con tus amigos inicias una liga estás tú solo hay un código y vas añadiendo la gente o la gente lo publicas y la gente se va añadiendo unita la liga de un amigo tienes un código de una persona de alguien y te unes o compite contra otros mayer sería bueno pues problema en clasificación general pero lo he probado y al final es que te meten con un grupo de gente que no conoces o al azar y demás y compites en plan general bien yo estoy con dos porque porque tú inicias una liga en este caso la que ya estamos máximo de 16 ya veis que aquí algunos se han mandado bueno pues con mi 21 puntaquillos ahí estoy aguantando primera jornada que tenemos de plazo para hacer la alineación porque me equivoqué en esta alineación hasta una hora antes de empezar el primer partido en mi equipo veis la puntuación claro pero puse a león la cual pues está lesionado está está lesionado no y hubo dos jugadores como brillo sin y que no tienen puntos marques a por por poco jugado o por no haber salido no hay que estar muy pendientes porque tienes gente línea lesionada además que veo que a veces no está muy muy actualizada qué pasa que cuando dices otra liga te dan otros jugadores te dan otros jugadores no tienes unos jugadores iniciales y en todas las ligas que te vea uniendo aparte que llevar yo con dos si que hay un comentario no se unen a mi liga o alguna de estas dos porque aquí tienes otro mercado en cada liga tienes un mercado diferente tienes unos jugadores diferentes que se te plantean diferentes situaciones diferentes jugadores que te dan de inicio esos 14 ya veis aquí un mercado que acaba dentro de 20 horas mercado de jugadores que por ejemplo de los que están en tu liga que ponen a la venta o de santeables comprándolo y que luego lo pone arriba pitu ven alba 9 pues tienes el jugador que lo pone a valor de 2 millones lo pone a 4 no tú tienes esa opción de ponerlo y luego la liga que te pone otros jugadores también están poniendo al azar la liga me refiero al juego no entro en la otra en la otra liga que estoy y veis que sólo somos tres ahora mismo aquí os comparto por si alguno pues tiene tiene ganas de unirse pero si digo más de dos no tener tres porque porque es lo que digo otro mercado otros tipos de jugadores a la venta ahí veis por ejemplo libre que tiene símbolo de la liga william garballo 15 millones libre libre son jugadores libre libre que te va poniendo tanto aquí dejó tapés pues pone a 4 800 pero que sabemos que poco va a jugar hay que ser un poquitito cuco también ir mirando qué pasa que este esta liga que apostó yo se hizo el fin de semana lógicamente ya no vale para esta jornada tienes de plazo desde el lunes su último partido hasta el viernes que es el primer partido una hora antes pues para hacer ese planteamiento con lo cual ya no cuenta los puntos que hayas podido ganar que contaría la alineación que mi equipo que vayas haciendo bueno tengo a adriozola ya lo están poniendo como alineable vamos a ver cómo avanza pero tienes otros 14 jugadores y demás bien otros planteamientos hoy es están poniendo 100 millones y tal si se están poniendo 100 millones de inicio pero veis por ejemplo que tengo aquí no hay dados en esta liga con tres que somos 125 millones debe ser del juego de hecho que hace dos o tres días hubo una actualización 125 millones no es tengo 125 millones quizá a más les pase pincho y veis como si pincho en mercado veis que tengo 61 actualmente menos 16 porque son ofertas que he pujado que hacen un total de cerca de 100 millones no sé por qué me pone 125 quizá sea un problema ya te digo del juego y demás con lo cual cuento con que a muchos les pase eso aunque no descarto de que gente haga trampa que ahora que lo de las trampas no lo entiendes al final es un juego de pasarlo bien y ser lo más equitativo posible bien que más que más que más el tema de las empujas a mí me ha salido esta tarde por ejemplo empujado por un jugador el cual se puso a la venta uno desde la liga y me saltó una notificación del móvil quizá sea una de las de las cositas que la gente estaba yo creo que se va actualizando el juego y es interesante que te lo notifiquen aunque como te hay una cuenta atrás echar un ojito lógicamente empujar ahora por ejemplo quiero empujar por william carvallo acaban 19 horas lógicamente hay que estar pendiente de todas formas yo puedo pujar vale pujo por lo que yo ahora mismo precio del mercado 15 pero solicitado 15 a 3 es lo mismo yo podría pujar si ya he pujado si ya he pujado voy a ir por un jugador que ya haya pujado hay una puja aquí que acaban 19 horas ya pujado no me sale puedo editar puedo eliminar esa puja eliminar o puede editar y superar esa puja aunque al ponerme eso quiere decir que es mi máxima mi el que pujo soy yo vamos la máxima es la mía aunque en mis operaciones ya te explica te ponen más aquí veis las operaciones que he solicitado esos 16 millones pues sobre ya una puja no puja no puja lo que más somos tres y no hay ahora mismo ninguno de los de los otros miembros de otros miembros del de esta liga que lo hayan pues que me estén compitiendo en esas pujas sí que quizá en esta que somos 16 pues si es un poco más el mercado ya es el mismo para todos aquí veis que libre alcaraz ahora mismo el mercado libre alcaraz de la liga del juego que lo pone acabaría pues dentro de un día veis libre y herramienta lo han puesto o dejar estos son nuevos se lo acaban de ponerlo hace mismito durante un minuto dura un día más o menos los que pone el mismo juego y herramienta y lo veis 30 kilos o de dar que poco va a jugar también del concha lógica lesionado ojito ojito con el tema de los lesionados camillo como digo pues tenía león lesionado aquí sí que ya en las notificaciones nos está saliendo en mis probables han venido noticias todos los días en los partidos te ponen un poco los puntos te ponen un poco el resumen la verdad que está bastante interesante siempre me miró un poquito pero sí que el listo lesionados y sancionados para la segunda jornada por ejemplo vale lo pone como estamos mirando pero sigo diciendo que yo por ejemplo te pone aquí vale perfecto pan 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 una lista una lista de sancionados y de y de lesionados pero claro hasta el viernes a una hora antes de empezar el primer partido puede haber nos sancionados porque ya se sabe si no puede haber lesionados hay que echar un vistazo como podríamos saberlo más exactamente no yo recomiendo ir a por ejemplo vais a uno de las de las ligas por ejemplo esta misma vale entramos en ella vais a ver a mercado veis en la lupa y ahí podréis pinchar pinchar ahí podéis buscar cualquier jugador vale viene por equipo si quieres por ese equipo que queráis por posición por nombre por puntos que queréis por ejemplo al barcelona por nombre o por puntos o por puntos pues lo vais mirando y si no por te van a ser todos los del barcelona y claro ahí te ponen la puntuación que ha tenido si alguno de tu liga tiene ese jugador que te lo viene añadido con en su nombre si está lesionado si hay interrogación etcétera etcétera recordar que hasta el 39 de agosto está el mercado de fichajes seguramente a partir del mes que viene habrá actualizaciones igual que espero como ya dije antes el tema de las caras veis que tiene a artur todavía sin cara mal con rafinha todavía también digo no sólo las actualizaciones con los fichajes y que entren como los que se vayan sino con actualización de caras aquí podríais comprobar un poco el tema más exactitud si estuviera lesionado si hubiera dudas y demás porque creo que a lo mejor estaría más actualizado que no las notificaciones en las noticias de que nos están poniendo aquí de las noticias fantasy vale importante seguir mirando el mercado de rumores de fichajes y demás altas y bajas pero bueno cuento con que se vaya también actualizando en esa zona que a lo mejor nos queda algo aquí a la vez tal altas y bajas muy bien con exactitud lógicamente si vemos un jugador igual que el tema de las lesiones importante que te van poniendo alguna cosa con tiempo yo lo vi el otro día Javi Fuego estará cuatro meses de baja cuatro meses perdón cuatro semanas de baja lógicamente si tenemos a Javi Fuego tenemos que pensar 24 fichas lo quieres aguantar cuatro semanas es un mes cuatro semanas sin puntuar más la recuperación más ganas de la titularidad hay que deshacerse a su jugador hay que aguantarlo ya es decisión vuestra pero sí que bueno son noticias importantes igual que Velázquez de cuatro a seis semanas de baja hay artículos de jugadores de esas semanas como la de listas lesionados pero sigo diciendo aparte de esos artículos mirar explícitamente jugar por jugador o por el equipo mirando de vuestra liga cómo va quizá el jueves o el viernes o antes de empezar cómo está concretamente cómo es esa actitud cómo están las condiciones en las que está ¿qué más? ¿qué más? no sé ahora mismo pues lo que os digo no quería alargarme mucho espero que os haya valido pues la explicación igual que el que un poquitito voy a volver a a marcaros que somos tres en esta como cada liga es 16 pues ya no más de tres no voy a hacer tres no voy a hacer más de dos no si queréis añadiros pues aquí estamos y si no pues cualquier cosa abajo en los comentarios me preguntáis me decís y si bueno seguimos con con ese temita alguna duda que tengáis así que he pensado pues bueno mejor pues alguna noticia importante que pueda surgir ya no se está poniendo alineaciones probables para la segunda jornada alineaciones probables telita telita acaba de acabar la primera jornada y ya nos ponen las alineaciones probables bueno es un es una manera pero sigo diciendo que de aquí al viernes al primer partido que veis que es el viernes Jatafeibar a las 8 y cuarto de aquí ahora toda la semana puede haber lesiones puede haber sobrecargas puede haber roturas puede haber ha pasado con el fútbol internacional ahora mismo que se han comentado por ahí una rotura de un juego importante del City puede haber muchísimas cosas por eso probables por eso probable habrá que mirar la mitad de semana y antes del inicio del primer partido si que tenéis de límite hasta como digo hasta el viernes una hora antes de empezar el primer partido y hasta el lunes último partido no podéis modificarla absolutamente nada solo son titulares que pongáis vale yo me di cuenta el mismo viernes ya había empezado el primer partido y tenía a León y lo tengo lo tengo lesionado y lo tenía y ya me lo comí con papas con lo cual no he podido puntuar con ese jugador igual que otros pues bueno otros que decidí ponerlos porque no me han salido los fichajes no he estado fichando y demás solo me salió aquí está la plantilla me salió el fichaje de de Odrio Zola ahora mismo por el lineable seguramente está recuperado no sé si tendrá minutos pero bueno lo quiero tener ahí y del resto de mercados lógicamente tengo otros 15 competidores con lo cual pues ahí estamos esperando lógicamente ahora pujar cuando quedan 23 horas pues bueno quizá pujar cuando te quede una o dos horas que hay que estar ahí porque pujas queda un día y de aquí a allá pues pueden pujar más competidores pero eso ya lo vamos viendo sobre la marcha lo que os digo gracias por por seguir el vídeo por seguir mi canal no dudéis en preguntarme cualquier cosa o si sabéis alguna cosa o me haya equivocado lo reflejéis para bueno para todos aprender y disfrutar del juego os espero en el siguiente vídeo muy pronto y un saludo a todos adiós chau